hola qué tal como siempre pienso todos mis vídeos también receta preguntando cómo estáis espero que estés todo bien y que todo esto lo estemos pasando perfectamente vamos a hacer otra receta fácil de hacer muy rápida son vídeos cortitos y muy rápido de hacer espero que lo veáis entero porque si lo veis entero siempre me dais a mí mucho más margen para luego montar otro vídeo suscribiros para compartir con otros amigos que se pueda suscribir y que estén conmigo yo lo voy a dejar con mi cámara porque hay que cortar una cuenta de cosas y como yo no puedo cortar mucho pues él lo va a cortar mi cámara es mi pinche cámara monta los vídeos de la música él hace de todo y ahora va a ser de pinche mirar por aquí que os voy a enseñar vamos a hacer unos huevos revueltos con ajete ajos tiernos ajete como lo queréis llamar y espárragos verdes mirar tenemos por aquí los ajos estos son ajos tiernos tenemos espárragos tenemos tres huevos un bolito para batir los huevos sal un poquito de vivienta blanca que sabéis que siempre me gusta echar un poquito de vivienta blanca y un poquito de perejil por encima para donar aceite de oliva virgen no llevan nada más esto es muy fácil de hacer y ahora vamos a dejar al pinche que se ponga a cortar para seguir con la receta vale bueno pues ya tenemos al pinche preparado ahora de los agentes se corta la parte de atrás que es la más dura ahí cortamos la parte de atrás y le quitamos le damos un corte al medio no por la mitad sino al medio siempre os hago mucho hincapié en este sentido para que lo sepa y bien al medio y le quitamos la primera capa que tiene que es una piel que eso está muy durísimo eso no vale para nada y también le vamos a quitar lo que es la parte dura de la cabeza le quitamos esa parte dura no nos vamos a partir por la mitad primero así le quitamos la parte dura ahora se parte solamente la cabeza porque como el tronquito muy finito así y ahora lo vamos a cortar finito muy finito así vamos a cortar todos los ajos vale esto es muy fácil de hacer lo vamos a cortar todo muy bien cortadito y cuando estén todos los ajitos tiernos cortados pues ya seguimos haciendo la receta ahora vamos a esperar a que el pinche ver veis como lo corta en un máquina aprendió vamos que me va a quitar puestos de todo lo que aprendí él se ríe pero mirar lo que aprendió de bien corta vamos mejor que yo corta ya ya os digo que me va a quitar puesto pero bueno vamos a ver no lo voy a dejar pero bueno ahora vamos a seguir cortando los ajitos y después vamos a cortar los espárragos vamos a dejar al pinche que sigue cortando y después ya vamos a ver cómo corta también los espárragos pues ahora vamos a ya hemos picado todos los todos los agentes o ajos tiernos mirar aquí cómo está todo cortadito lo veis ahí ahí todo cortadito ahora vamos a empezar con los espárragos a ver ahí le cortamos la parte de atrás que es la parte más dura y lo cortamos pues igual que los agentes a rodajitas chiquititas todo muy pequeñito porque vamos a hacer un revuelto de espárragos con agentes el ayudante el pinche este buenísimo mira cómo corta corta espectacular ahora va a cortar otro después ya tenemos ahí preparado como he dicho que lo voy a recordar mientras que él corta o que recordó tenemos sal tenemos pimienta blanca me gusta mucho usar la pimienta blanca tenemos huevo tenemos el aceite de oliva virgen un poquito perejil y nata no sé si antes o día lo de la nata pero un poquito de nata hay que echarle vale nata de cocinar no compréis nata de montar nata de cocinar y ya estábamos a seguir cortando esto y cuando ya esté cortado ver lo más complicado un poquito no complicado porque no es complicado sino más laborioso un poquito entretenido el cortarlo todo pequeñito pero después se monta en un momento ya lo veréis lo bien que sale esto revuelto de agentes con espárragos bueno pues mira ya tenemos aquí los espárragos que el pinche nos ha cortado divinamente en rodadita muy pequeñito lo tenemos mezclado con el agente esto porque todo marcha todo junto vale todo pecado picadito pequeño esto lo que vamos a echar ahora vamos a echar a poner la sartén la sarténcita y vamos a echar como dos cucharaditas de aceite de oliva virgen cada uno gastáis la marca que queráis vale más o menos así vale los dos cucharaditas sopera de o dos tres cucharaditas de aceite de oliva virgen y ahora lo vamos a poner vamos a encender el fuego para pochar esto hay que pochar lo muy empachadito para echar los huevos esto vamos a esperar un poquito y mientras lo que vamos a hacer es pues poner aquí tres huevos que esto claro yo lo voy a hacer ahora para que lo veáis pero esto lo podréis hacer porque entre que se pocha el tiempo suficiente vamos a poner tres huevos dependiendo la cantidad de las personas que sean nosotros que somos dos esto es para una cena pues yo pongo tres huevos con esta cantidad pero si sois más pues ponéis más y esto se bate bien batidito para luego después incorporarlo a lo que es el revuelto ya lo tenemos adelantado ya lo tenemos batidito a esto le vamos a echar un poquito de sal al huevo a los espárragos con los también le vamos a echar un poquito de sal no ha gustado mucho de la sal un poquito nada más y un poquito de pimienta blanca yo uso mucho la pimienta blanca pero también puede ser pimienta negra sin problemas le voy a echarle un poquito así ya está ya lo tenemos sazonado y preparado ahora ya está aceite está entonces lo que vamos a echar es el ajete con el espárrago y vamos a dejarlo esto se tiene que postar bien postadito antes de echar el huevo entonces vamos a pegar como 5 o 6 minutos lo que va a tardar esto es es postarse y después ya vamos viendo cómo le echamos el huevo revuelto y le vamos a echar la nata que es lo que nos falta esto está hecho prácticamente postar el ajo tierno con los espárragos le ponemos el huevo y le ponemos un poquito de nata y tenemos un plato espectacular para un entrante para un acero por lo que queráis vamos a esperar que se poste bueno pues mirad esto ya está lo veis está bien postadito está arreglado con su aceite hemos dado bastantes vueltas hemos esperado seis minutos más o menos cinco o seis minutos dependiendo de vosotros pero cortéis tenéis que cortarlo finito para que se haga rápido pues si está muy gordo y no se hace bien ahora lo que vamos a hacer es los tres huevos que tenemos aquí batidos se los vamos a echar y se le da vuelta esto es muy rápido hay que darle vuelta muy rápido para que no se haga una tortilla sino que se haga un revuelto mirad cómo va cogiendo lo veis cómo va cogiendo y ahora aquí lo que vamos a echarle en este punto que no está todavía el huevo bien cuajado le vamos a echar un poquito de nata nata para cocinar de la marca que queráis y ya está no se le deja que se pase más este es el punto que tiene que tener la cuajadito lo retiramos del fuego para que no siga cogiendo este es el punto ahora lo vamos a poner en un platito y si queréis ponerle un poquito perejil yo tenía corto un poquito perejil si queréis ponerle un poquito perejil y si no pues no le ponemos nada os voy a enseñar como en un plato llevar con un plato vamos a ver yo pongo un poquito esto como os dije como para dos personas dependiendo de los que se hayan la casa y yo he hecho un poquito de pan tostado permitidme que lo voy a coger un pan de molde tostadito y le ponemos unas tortitas así veis un pan de molde tostadito y así como yo presento el plato en la mesa para un comensal y con este mismo pan se come el revueltito y le podemos poner que tenemos aquí picado un poquito de perejil le vamos a echar un poquito perejil un puntito que le da no le hace mucha falta porque no es para moverlo pero bueno ahí lo tenéis yo creo que quedó un plato espectacular bueno pues como siempre os digo que si os gusta mi mi receta que os mando que me deis mucho me gusta que os suscribáis y que lo compartáis y como siempre digo estoy muy contenta con todos los suscriptores que tengo porque tengo muchísimo estoy muy contenta y con los comentarios que me hacéis también suelo contestar a todos los comentarios que me hacéis unos buenos casi todos buenos son todos yo os voy a decir que todos los comentarios son muy buenos vale pues aquí os dejo con esta nueva receta y espero que os guste mucho y que estéis todo muy bien hasta el otro próximo vídeo